Y en Santa Marta, Luisito Cárdenas Ay, yo sabía que las ganas nos ganaría Pensar que era una tontería Y se ha convertido en una travesía No fue en vano lo que hicimos Lo prohibido que vivimos Me arrepiento de lo nuestro Y que amarte sea un secreto Y sírvame otro trago Que la botella quiero ver vacía Quiero tomar hasta que sea de día Ya que bien sabía que todo lo nuestro Era una fantasía Y sírvame otro trago Porque te arronaba de parte mía El cantinero dígame qué haría Sé que yo sabía que estaba conmigo Pero no era mía Una noche más Y copas de más Por última vez En aquel motel Y una noche más Y copas de más Por última vez En aquel chalet Y otra madrugada De fiesta y parranda Por una locura que quiero beber Y sírvame otro trago Que la botella quiero ver vacía Quiero tomar hasta que sea de día Ya que bien sabía que todo lo nuestro Era una fantasía Ay amor Y comandando en el valle Michael, John Pink Y Calimba Puro bizarro Y de los pedes Yroqui Llévaselo a la linda Renata La hija de mi compadre Promesa Toca RK Tócale bonito Oye lo Emanuel Tafur Y el amor De mi compadre Randy Sánchez Es la linda Emily Enquillami Y de Codazzi Pa'l mundo Saúl Alemán Alemán Dando mi hermano Y no fue hermano Lo que hicimos Lo prohibido Que vivimos Me arrepiento De lo nuestro Y que amarte Sea un secreto Y sírvame otro trago Que la botella quiero ver vacía Quiero tomar hasta que sea de día Ya que bien sabía Que todo lo nuestro Era una fantasía Sírvame otro trago Porque esta ronaba de parte mía El cantinero dígame qué haría Sé que yo sabía Que estaba conmigo Pero no era mía Y una noche más Y copas de más Por última vez En aquel motel Y una noche más Y copas de más Por última vez En aquel chalet Y otra madrugada De fiesta y parranda Como una locura Que quiero beber Y sírvame otro trago Que la botella quiero ver vacía Quiero tomar hasta que sea de día Ya que bien sabía Que todo lo nuestro Era una fantasía Y en la noche más Gran dulce 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 Gracias.